AHHHHH TU PUTA MEDRE AHHHHH TU PUTA MEDRE Hay una remita PAUM PAUM Muchas balitas PAUM PAUM como para disparar Y yo, ah no 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 El chico esta tomando un arma Una revolver 357-43A Esa es, esa es, yo lo se Agarrando balas De calibre 1500 Para poder dispararle A la mujer que esta Atada a la silla Lento el compañero la verdad Hay que admitirlo, se toma su tiempo No esta apresurado Quiere disfrutar cada momento Ok, tiene a 3 personas Por lo que veo Espero no quedar sordo cuando mande el pencazo del disparo Ok No tirita No le tirita la mano No le tirita la mano El... Apunta y ejecuta No le tirita ni un poco la mano El sabe a lo que va BAM Lo disfruta Apunta Se toma su tiempo No, ahí ejecutó de una vez Y ahora celebra Se suicida Y esa fue la introducción A este maravilloso juego Visaje Ok Vale No se murió O que pedo Al parecer No se murió Que Aquí hay una virgen Está con el Jesucristo Nos persinamos Para poder empezar Como se de Gracias Cúbrenos Esta noche Por favor Me están llamando Aló Hello Ok Ok Yes Yes Ok 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 Yes Bye Has encontrado un dibujo de un panda Capítulo del... La puta No mames Que soy pepega Y la concha de la lora Es que hay que ser subnormal No mames Dije ya voy a dejarle a Lucy Para el último La primera que me sale a la verga Ya valí Ya valí What the fuck Lucy Tu puta madre Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sonríe Sonríe O sea No mames Vale, me dejó una vacuna La vacuna contra el COVID La vacuna contra el COVID-19 Me la voy a inyectar En el culito Que brega Ah Tu puta madre Que hago Que quieres vergas No mames Me mató Eres una hija de tu putisima madre A tu puta madre Puta culera Cerda Puerca No tengo que ir a oscuras Que soy estúpido Que perga No, no mames Ahora si, ahora si ya se Voy a ir en En iluminado Voy a ir iluminado Voy a ir iluminado Voy a ir iluminado Ok, ok Aquí, aquí En la esquina Inferior izquierda Hay una 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 mancha roja Cuando esa mancha roja Se transforma en un cráneo Es Es porque me van a violar Ah Culera El nombre de santo que debes Es que estoy Amén No mames La Virgen de la Santa María Ah Ah, no mames Con que verga me asusté, no mames Te juro que había algo en la escalera La verga Me dio un susto de la concha de la luna Ah Ok, eh Y eso Y eso Y eso en que afecta al multiverso de Spiderman No mames, no entendió O sea ¿Por qué me puso eso? Ah, ayuda ¿Y ahora qué? Ah, no mames En el Santo Señor Jesucristo Amén Ah Ah What the fuck? ¿Dónde está la cama? No mames Darkness haunt you En la oscuridad Te está cazando Algo así En la oscuridad Te persigue Ah Tu puta madre Hola No llores Ah Uh Fua Ok, niñita que llora Te voy a buscar Gracias Gracias Me prendió las luces Ah, vale, vale Wow ¿Se fue al sótano? No mames No mames Uh Qué rancia Qué rancia O sea, no sé si ella o es un bicharraco Ah Ah Mira, si estoy tan cerca de irme a la chingada y no puedo Te he atascado Ah, tu puta madre Esto es video, ah, no, no estoy haciendo esto yo What the fuck? Compañero Compañero ¿Qué pedo? Wilt ¿Ese es el osito de la niña? Wilt, no tengo ni verga idea que es Wilt Ah, vale, vale, me está dejando como un camino de ositos supongo Ok, Lucy Guíame por el camino de Alicia y el país de las maravillas Maravillosas Ilumíname El sendero como risitos de oro Ah, no, 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 nada que ver Era... ¿Cómo se llama la de las botas? No, acuerdo Vale, vale, está cayendo botas O son las lágrimas de Lucy Lucy está llorando Por su muerte Le mandaron un balazo Mira, mi teoría es que yo soy No sé quién soy No sé, no tengo ni idea Yo soy... No sé quién soy Sadra 2021 Desperté y bañaba en sangre Al principio había una escena en donde Pam, 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 mataban a las tres personas que estaban llorando Y después se suicidaba Y después despierté yo En un cuarto Ensangrientado Y me levanté así mismo mareado Y empezó el juego Y así, nada más Entonces puede que yo sea el papá Creo que puede que yo sea el papá Y... O no sé, la verdad Soy Lucy Hola Lucy Hola Lucy Quiero ser tu amigo Lucy Oh bueno Oh bueno Oh bueno O sea que ella antes era triste I'm Lucy Después le dijeron por la televisión Hello Lucy Y ella saludó Después le dijeron por la radio I want to be your friend Lucy Quiero ser tu amigo Lucy Y ella le dijo Wow Vente para acá y juguemos Al tecito Y aquí salió la mancha negra Y... Y... Y se fue a jugar con Lucy Y Lucy feliz Con su mancha negra Que... Bueno, ahí no estaba tan feliz Porque la mancha negra Estaba volviendo mala Y ahora después Lucy Estaba enojada La vacunaron Contra el COVID ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Uf! ¡Tu madre! Estoy contigo Lucy Quédate conmigo Es malo Lucy ¡Ah! ¡La concha de la lora! No se lo cuentes a nadie Lucy Tú y yo Quiero ayudarte No es lo que parece Sus padres no lo entenderían Solo tú puedes entenderlo Dejaste de Lucy Dejaste de Lucy Hazlo Lucy ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Lucy! ...